Si es verdad que era 30 y algo cuando yo vine aquí, pero nos costó, nos costó un huevo. ¿Qué hace este? ¿Qué le va a coger agro el carajote? Voy a curarme un poco, eh. Espérate. Te ha dado vida. ¿Aquí soy yo el tanque o qué? Claro. No. 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 ah hombre no no ya lo pillo yo y grabar el báculo de vida de 18 ya tengo la del papa élite y hay una de metal estalar